¿Qué es la casa de San Rafael de Buenos Aires? Los invitamos a que pasen por la Subsecretaría de Desarrollo Económico, que se ubica acá en Comandante Sala 150, donde le vamos a indicar cómo es el programa que tenemos para desarrollar y donde le estamos ofreciendo la oportunidad de que en un medio poblacional tan grande como es Buenos Aires puedan conocerse sus productos, ya que los exhibiríamos en una vitrina especial que tenemos en la Casa de San Rafael en Buenos Aires. Nosotros nos estaríamos haciendo cargo de enviar la mercadería que ellos nos propongan traer y que quieran hacer conocer. Bueno, y la intención es simplemente mediar un contacto entre quienes estén interesados en el producto y ellos como productores o como microemprendedores, para que pueda desarrollarse una actividad comercial en un centro más grande que no sea solamente San Rafael, para que su negocio comience a tener arista de avances. ¿Repetimos el lugar y los horarios? Comandante Sala 150, el horario sería de lunes a viernes de 8 a 12 horas.